Hola, vamos a meditar. El otro día fui a comer con unos amigos. Hacía semanas que no salía de mi casa y meses que no veía a un amigo en persona. Ahí entendí el propósito de la mente plena, de estar consciente en el momento presente. Quizá no sea una gran práctica para cuando estás en el metro o en la oficina, pero sí que ayuda a experimentar plenamente la buena comida y la buena compañía. ¿No te gustaría estar presente para eso? De camino para allá venía perdido en mis pensamientos, pero apenas empecé a hablar con ellos entré en un estado de flujo tan natural, fuera de mí, la conversación fluía y aunque lo recuerdo como algo que hice yo, en el momento ni siquiera sentía el yo. Luego de platicar nos pusimos a comer y les platicé que estaba escribiendo una serie de meditaciones guiadas para mis patreons y que en particular me interesa el acto de estar presente durante la comida. Primero porque es muy sabroso comer, no sé cuántas veces he engullido deliciosos platillos con tal rapidez que ni siquiera los disfruto. Todo por vivir dentro de mi mente. Pero también porque apunta a la profunda interconexión que tenemos con el mundo del que emergemos. Ya te habrás dado cuenta cuando trabajas en tu respiración que no eres un cuerpo separado del todo. Y tu piel no es una barrera para contener adentro al individuo y afuera del universo. Ambas son regiones del universo y su complejidad requiere del preciso desequilibrio entre ambas, de su presión, de sus sustancias, de sus temperaturas y sus niveles de humedad. El interior de tu cuerpo es una región más del universo y requiere del oxígeno en el aire para continuar con sus procesos. El universo requiere que esa región continúe sus procesos para alimentar de dióxido de carbono a la atmósfera. Y este es solo uno de los incontables mecanismos que atan tu experiencia consciente al tejido de simbiosis que conectan a los infinitos puntos del azar. Cuando comes, con el ojo bien puesto en el presente, esta profunda conexión se hace aún más evidente. El agua que compone al 70% de tu materia vino del vasto océano en una nube. Se precipitó en forma de lluvia sobre algún manantial y la ingeniosa complejidad de los mecanismos humanos le embotelló para tu consumo. Miles de manos, personas que son regiones cerradas del universo, fluyendo con agua que solo está de paso. Un día los abandonará por distintos conductos y regresará al ciclo que ha hidratado esta tierra y a sus seres durante miles de millones de años. Tu cuerpo mismo está hecho de materia reconstituida. Tomas la materia orgánica que el mundo ha creado para ti y la devoras. La descompones en sus ingredientes básicos para construir de ellos tu propia complejidad y obtener de ellos la energía que mantiene en movimiento tus procesos. El pan que comes fue horneado en un lejano horno con harina hecha de los granos de trigo que crecieron en algún campo aún más lejano. Trigo que lleva en su interior una fracción del ciclo del agua, que carga en sus fibras el carbono que después de morir y descomponerse, cuando los granos sean molidos y los tallos quemados, volverá al aire del que llegó. Estamos viendo el mundo al revés. Los individuos son mortales, claro, y la materia que hoy te compone pronto va a decaer. Pero otra palabra para decaer sería transformar. La vida es eterna, pero necesita materia a qué habitar, y por eso debe estar en constante transformación, para adaptarse a un medio ambiente que nunca deja de cambiar. Y este cambio requiere de la constante reconfiguración de la materia que la compone, de obtener nueva materia del medio ambiente y arrojar a ella la que ya no necesita. Y a su vez este proceso cambia al medio ambiente que en su constante movimiento la obliga a cambiar. Es todo un solo proceso que como tu pie, que pisa la energía del suelo que sostiene su paso, se sostiene sí mismo, en equilibrio, interconectado, perpetuo en sus efímeras formas. Pero a veces pasa que alguna de estas breves transformaciones, en algún rincón de su complejidad cambiante, las figuras de su eterna nada de la que emerge el todo tienen justo la forma correcta para verse a sí mismo, para oírse, para pensar. Trece mil quinientos millones de años le tomó al universo verse desde tus ojos, y hablar esta voz para escucharse desde tus oídos, y recordar que nunca fuiste solo tú. No hay soledad, hay que ignorar todo esto para que exista. Hay que ignorar que tú eres todo, inseparable, interconectado, en transformación constante. Eres todo lo que haces y todo lo que te sucede. Para tu meditación de hoy necesitarás una fruta. Ponle pausa si quieres, ve a conseguirla. Cualquier fruta funciona, pero por su tamaño, sus detalles, y porque ya es temporada, yo recomiendo usar una mandarina. Ya que la tengas, busca un cuarto bien iluminado, con una mesa a la que puedas sentarte cómodamente. Toma la mandarina en tus manos y cierra los ojos. Atiende al tacto. Tómate tu tiempo. Siente su forma. Es redonda, sí, pero pon más atención. No es completamente redonda. Siente su textura. Sus imperfecciones. Sus zonas más curvas. Sus zonas más planas. ¿Cuál es su temperatura? Nota cómo las partes que tocaste se sienten más cálidas. Nota esa transferencia de temperatura de tu cuerpo a la mandarina. ¿Se siente dura o se siente suave? ¿O tiene zonas más duras? ¿O tiene zonas más suaves? Acerca la mandarina a tu rostro. Siente su textura con tu nariz y con tus labios. Huélela. Nota tus pulmones que se expanden con la respiración. Observa la reacción de tu cuerpo al aroma. No lo juzgues. Solo nota el olor. Te atrae recuerdos. Quise emociones. Recuerda observarlas. Tomar distancia. Y dejarlas ir. Abre tus ojos y sostén la mandarina frente a tu rostro. Obsérvala. Pon mucha atención a su forma y sus imperfecciones. La luz que refleja y los muchos gradientes de color que emergen de su piel. Las áreas brillantes y las sombras. Toma nota de cada detalle. Encuentra la zona donde la mandarina estaba unida al árbol. Y obsérvala. Estos son los detalles que hacen a esta mandarina única. Distinta a todas las otras mandarinas del mundo. Así como este preciso momento es único. Distinto a todos los otros momentos. Deja que los sonidos a tu alrededor te alcancen. Si te distraes, recuerda observar y dejar ir. Pero si la mente divaga, trata de orientarla en dirección a esta mandarina. ¿Cómo llegó a tus manos? ¿En dónde creció? ¿Cuántas generaciones de árboles nacieron antes que él? Piensa en la semilla de la que nació el árbol. Igual a las semillas en el interior de esta mandarina. Hay un potencial bosque en la palma de tu mano. Piensa en toda la gente que la rodea. ¿Quién plantó la mandarina? ¿Quién la regó? ¿Quién cosechó la fruta? ¿Quién la transportó hasta el lugar donde la compraste? Todos ellos son personas. Personas que hoy están allá afuera viviendo sus vidas. Resolviendo sus problemas. ¿Qué es lo que se llama? Fue un enorme trabajo en equipo llevar esta mandarina a tus manos. Entre las personas, el árbol, el sol que le dio energía al árbol, el agua que lo nutrió, la tierra donde creció, la semilla, las abejas que polinizaron su flor. Esa mandarina en la palma de tu mano es como todos los puntos del mundo, un nodo que te ata al resto del mundo. Y pronto esta mandarina se volverá parte de ti. Todo ese trabajo, todo ese tiempo, esos nutrientes y las incontables redes de simbiosis que hicieron posible esta mandarina, serán parte de tu ser. Rompe la piel con un pulgar. Y huele. El aroma de las minúsculas gotitas de aceite que brincan de la piel al aire. Siente el aceite en tu dedo, que se abre paso por la superficie de la fruta. Rompe la piel, poco a poco, acércala a tu rostro. Observa cada detalle. Mira la pulpa debajo. Observa la textura. Su color. Si quieres ponle pausa hasta que termines de retirar toda la cáscara, pero observa el detalle. Huelelo. Observa tu cuerpo mientras lo haces. ¿Ya tienes a la mandarina sin cáscara? ¿Cómo se ve la piel? Blanca por fuera. Naranja por dentro. Nota las venitas de tejido que aún le quedan por encima. Blancas y aterciopeladas. ¿Qué pasa? Ahora pon un dedo en el medio y saca un gajito. Sepáralo del resto. Siente esa resistencia sutil del resto de la fruta que no quiere dejar ir. Ya lo tienes. Ahora sostén el gajito frente a tu rostro. Obsérvalo. Es la misma mandarina, pero es tan distinto al todo. Tan distinto de la suma de sus partes. ¿Qué pasa? Corta una esquinita de la piel y ábrelo con mucho cuidado. Descubre la pulpa debajo de la piel. Observa el patrón en que la tierra y el azar organizaron sus celdas y el espacio perfecto que ocupan las semillas en esa estructura. Atiende a tu respiración. Siente tu cuerpo, su peso que cae y el mundo que te sostiene. Escucha la irrepetible sinfonía del mundo a tu alrededor. Estás aquí. Eres materia viva, igual que ese gajito de mandarina. Sosténlo. Sostén la conciencia del momento presente y antes de desvanecerte en el sueño, mételo a tu boca. Mastica. Lento, con atención al detalle. ¿A qué sabe? No le pongas nombre, solo observa. ¿A qué huele? Siente cómo la compleja estructura del gajito de mandarina se deshace en jugo y pulpa entre tus molares. Siente el jugo que baja por tu garganta. Mastica. No muy rápido, no muy lento, pero ponle atención y cuando sea el momento, traga el bocado. observa la diferencia entre tu boca llena y tu boca vacía. ¿Cómo se siente? Observa tu cuerpo. Observa tu cuerpo. Atiende al presente. Una mandarina promedio tiene ocho gajitos, así que tienes otras siete oportunidades de hacer este mismo ejercicio. Recuerda, cuando te encuentres en el sueño, observa y déjalo ir. Cuando percibas el presente, sosténlo y mira cómo se va. Ponle pausa a este audio y nos escuchamos cuando termines con tu mandarina. ¿Cómo estuvo? Ah, pero qué pregunta tan tonta. Si todas las mandarinas son ricas. ¿Pero qué tal la meditación de hoy? Esto no está escrito en piedra, esto es solo un ejemplo de cómo poner atención a lo que consumimos. Recomiendo ampliamente poner atención a la conciencia plena, saltar al momento presente siempre que estemos a punto de comer. Especialmente si es algo rico y mucho más si es con gente a la que amamos. Recuerda, como todo, es cosa de práctica. Gracias por meditar conmigo y nos vemos mañana. Te deseo que tengas un excelente día.